Panorama La Rioja Como parte de las políticas públicas en materia de salud y cuidado del medio ambiente, el gobernador Sergio Casas y el vicegobernador Néstor Bocetti inauguraron la planta de procesamiento de residuos patógenos en el parque industrial. Esta planta va a cubrir el 65% de los residuos patógenos que hoy tenemos en la provincia, son generadas por dos instituciones que brindan un servicio de salud, que es la madre del niño, el hospital madre del niño y el hospital Veramayo. Lo más importante es que ya no van a dar ni jeringas, ni gasas, ni todo otro tipo de residuos patógenos deambulando en depósitos de residuos comunes. Hace mucho tiempo se desea dar este tipo de tratamiento, este tipo de residuos, y ese es el compromiso con el medio ambiente que hemos asumido desde el 10 de diciembre en adelante, en donde vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer para dar la garantía del cuidado del medio ambiente en nuestra provincia. Con la implementación de la terminalidad educativa del programa FINES, los empleados legislativos podrán culminar sus estudios secundarios mediante un convenio rubricado por el gobernador Sergio Casas y el vicegobernador Néstor Bocetti. Primero ratifica la política que tenemos en su conjunto como gobierno, que es la educación como principal política de Estado, y por otro lado con un beneficio para aquellos que no han tenido la posibilidad de poder culminar sus estudios secundarios, la posibilidad de que aprendan idioma, la posibilidad de aprender técnicas legislativas, que realmente nos convierte a esta casa en una de las legislaturas de más avance en este sentido en el contexto del país. Es muy importante sin duda la serie de cursos que también se van a dictar en esta Cámara que le queremos dar sin duda esa impronta que la gente pueda terminar, que la gente ya termine su secundario, que por uno u otro motivo no lo pudieron hacer, que tengan esa posibilidad. Los ministros de Salud, de Desarrollo Social, de Educación y de Producción firmaron un convenio para contribuir al mejoramiento de la nutrición y la salud de niños en edad escolar. El mismo fue rubricado por las autoridades provinciales. Y hoy, luego de tres meses de trabajo, estamos en condiciones de decir que se pudo hacer una evaluación en todos los sitios de la provincia, tratando de fortalecer esto de la salud de los riojanos. Y por esto nos parecía adecuado que esto se plasme en un convenio, porque cada una de estas áreas tiene que ver con la oportunidad de acceso del Estado hacia una familia. Creo que el trabajo entre todas las áreas, interdisciplinariamente, va a producir, por supuesto, positivo resultado en la búsqueda, por supuesto, de que nuestros niños atraviesen una alimentación saludable.